¿Quieres conocer más sobre el sendero de Burgos? Entra a nuestra página oficial, el sendero de Burgos.com, donde tenemos el hospital de más de 25 años y miles de personas atendidas. Y conocer nuestro superracidad, donde nos comprometemos a tener y a crear tus datos. Donde conocerás a alguien que somos, nuestros servicios, podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones y más de 75 mil personas suscritas solo en el canal de YouTube. Sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros, ya sea por via WhatsApp, por viajar de correo electrónico, por viajar de Telegram o por Messenger. Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de El Sendero de Burgos en Facebook. ¿Qué tal a todos? Los órganos de ustedes siempre desde El Sendero de los Brujos. Vamos con este programa en donde la verdad es impresionante como toda la letra del año que sacó la ciudad de Yoruba. Y con servidor hizo pues simplemente la interpretación. Pues cómo es que todo esto ha salido. Parece que hasta el momento nada queda por cumplirse. O sea, hay que ir viendo poco a poco. Hay algunas cosas interesantes, hay algunas cosas positivas, otras cosas negativas. Pero pues bueno, la verdad es que todo ha estado saliendo al pie de la letra. Esto solamente indica que este culto, que la santería, pues es verdad. Aquí estamos definiendo con estadísticas, con datos. Muchas veces dicen es que este programa parece economía. Bueno, porque tenemos que tener datos duros. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con este programa de qué ha pasado con la letra del año, que se ha cumplido y que falta por cumplirse. Y tenemos que, si tú quieres una consulta en Santería, Juan Pablo Mayón, en Tarot, son 5614-09-69-72. También los cursos de Tarot. 5617-609-82. 5630-1156-08. Y pues vámonos entonces con estas predicciones para ver qué nos están diciendo, ¿no? Vamos a empezar. Este año, al parecer, y esto es tal vez lo más grave, ¿no? Seguramente. Pues que puede ser que los niños tengan mucha repercusión en cuanto a este virus. Yo sé que regreso a clase, yo sé que se dice que unos niños que no están recibiendo educación, pues cómo van a crecer, cómo se van a desarrollar, que van a crecer con muchos problemas, con muchos traumas. Pero la verdad es que todos nos adaptamos, ¿no? No podemos saber a ciencia cierta esto. Ok, hay un principio que valida estas cosas, pero pues siempre es mejor, tal vez, que un niño crezca con, pues, cierta adaptabilidad a esta nueva realidad, ¿no? Tal vez con algunas carencias que pueden ser la parte del estudio, pues a que esté muerto. Entonces, pues cada uno tome ahí la prioridad que más crea conveniente, ¿no? Que creo que aquí ya no hay como que buscarle mucho, pero pues bueno, cada uno, pues, sabe esas necesidades. Porque por ahí también se ve que nos dice y fa que, pues, cada persona es diferente y cada persona tomará sus decisiones y, pues, vivirá con, pues, sus propias consecuencias. Ok, este es el resumen. Sabemos que en este signo, pues, es... Ok, vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Aquí nos dice que los niños pueden tener consecuencias, ¿no? Vamos a ver datos, datos importantes. Y aquí te los voy a dejar en pantalla para que... Esto recuerda que se dijo iniciando el año y, bueno, es que aquí, a ver, ¿quieres comprobar que la adivinación es verdad? ¿Quieres comprobar que esto funciona? ¿Quieres comprobar que esto es real? Pues, bueno, es que, chécate el programa. El programa inició el año. Las estadísticas aquí están. Y dice que los contagios de COVID-19 entre niños y adolescentes de hasta 17 años han sido significativamente menores entre la población adulta. Sin embargo, en estas últimas olas, los casos se han incrementado de manera importante. Al corte del 3 de julio del 2022 se registraron 389,508 contagios, 1,281 defunciones, la verdad es que es un número bastante bajo. El 51.5% de las muertes por COVID en menores de edad se concentraron en niños de 0 a 5 años. Por su parte, el 54.5% del total de contagios se ha concentrado en jóvenes de 12 y 17 años. Estos son datos duros, datos de la Secretaría de Salud, en donde vemos, donde dice, sin embargo, a estas últimas olas se han incrementado en niños. Entonces, aquí estamos comprobando una predicción que no es agradable. Hay que cuidarse más, hay que cuidar más a los niños, que regreso a clase, que si los estudios, que si ya están, que si nos enferman. Yo he visto muchos niños en lugares públicos, pues como si no les pegara nada. Obviamente, sus defensas son diferentes, pero el contagio, las secuelas, hay que cuidarlos. O sea, ellos son sus responsabilidades, ellos no lo saben. O sea, la culpa es de ustedes, no de ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Está El Huá, está Oshun, pero también está defendiendo Xangó, también está Orúmila, también está Iku, están los muertos, no presentes también. Entonces, vamos también a mencionar de forma breve, pero concisa, ya que son muy importantes, los testigos, ya que estos dan muchos consejos y también nos van a puntualizar. Otros temas que hay que saber si queremos estar prevenidos en todo momento contra todas estas cosas que vienen. Tenemos que el primer testigo es Oshun Da, donde nos dice que el cuchillo mismo no se puede hacer el cabo. O sea, que vamos a necesitar la ayuda de los demás, la ayuda de la comunidad. Uno te cuida, si el otro no se cuida, sirve de nada. Entonces, hay que aquí uno mismo, por mucho que sea muy experto en las cosas, no puede él solito hacer las cosas. Esto abarca en el trabajo, en el conjunto, los proyectos que se tienen, siempre motivar todo lo que tenga que ver con el trabajo en el equipo. Hay que ir a consultarse, por muy padrino que seas, por muy ya estés ahí con grados altísimos, porque en este año se aconseja mucho, ya que si tú no te consultas, pues vas a tener problemas. Hasta los balados de Arta Jerarquía, los centros de Arta Jerarquía, pues también, pues en el caso de la centría, pues así, usted los quiera consultarnos. Adie y Cuadie nos dice que gallina sola para su cola. Ahora, suena un poco guayista este refrán, pero sí, primero tú, si tú estás bien, puedes ayudar a los demás, que son tu prójimo, o sea, en segundo, tu prójimo, tu familia, y si tú ya puedes algo para los demás, realmente hazlo. Esto es importante, ese trabajo en equipo hay que empezar en la otra edad, los cercanos, los que tengas en tu entorno, tal vez la gente de tu laboral, la gente de tus negocios, tu vecindario. Y también es importante que lo que tú ya dejaste... Ok, aquí esto pareciera egoísta, pero no lo es. Aquí les voy a aconsejar esta parte para tener estas prioridades. Siempre que ustedes vayan a ayudar, siempre que ustedes vayan a apoyar a alguien, véanlo de esta forma. Primero que sea a los suyos, a la persona que aman, a sus familias, a sus hijos. Después de eso, tal vez, pues venga lo que es la ayuda desinteresada hacia los demás, o sea, deben decir de los demás. Y después, pues actúen siempre y cuando haya una recompensa. Primero a los suyos, desinteresadamente, con todo el amor, después si pueden ayudar, háganlo. Y después, si se tiene que ayudar, pero hay una parte donde hay un desconocimiento, donde ustedes tienen que ocupar un tiempo, donde tienen que ocupar un conocimiento, pues bueno, lo tienen que cobrar, ¿no? Porque eso también van a tener que vivir. Muchas veces, el pensar en nosotros resulta que es el acto menos egoísta que puede haber. Así de fácil. En pensar en cada uno de nosotros es el acto menos egoísta. Si tú te cuidas, evitas que los demás se preocupen por ti. Si tú tienes una buena salud, evitas que los demás se mortifiquen. Si tú estás bien en tu escuela, en tu estudio, en tu trabajo, pues evitas los problemas de los demás, ¿ok? Con los demás. Entonces, aquí es bien importante tomar en cuenta esto. De vez en cuando, conviértete en tu prioridad. No es egoísta. Es mucho, muy necesario, ¿ok? Y bueno, también la otra parte en donde dice, lo que se deja, no se vuelve a tomar. No lo vuelvas a tomar. Si tú ya decidiste terminar una relación, si tú ya decidiste terminar un trabajo, si tú ya decidiste hacer un cambio, ya, esto es importante. No lo vuelvas a tomar. Nos dice que nace la sensación. Ok, aquí es bien importante. Se van a dar muchas rupturas, se van a dar muchos cambios, se van a dar muchos elementos en donde la gente, pues las parejas no valoren, las parejas puedan sobajar, puedan humillar, puedan engañar, puedan de alguna manera, pues estar jugando chueco. Trabajos donde puede haber menosprecio, lugares donde saliste mal, donde tal vez hubo humillaciones. Y después puede venir arrepentimiento, después puede venir el hecho de, oye, te vamos a regresar, oye, mira, me arrepiento, cometí un error, oye, mira, es que esto está mal, y yo te amo, y yo quiero estar contigo. O sea, la chancla que se tira, ya no se vuelve a recoger. O sea, las personas, a lo mejor, si tú estuviste bien, pues tuvieron mucho tiempo para valorarte, para cuidarte, para estar contigo. Y hay que agarrarse, ya saben en dónde, para también dar ese paso. Muchas veces es complicado dar el paso, muchas veces esa parte del sufrimiento, del terminar de una relación, de ese momento, de ese periodo, para mucha gente es insoportable. Pero, cuando logras pasar eso, te viene una nueva vida, una nueva expectativa, porque estás más maduro, porque estás, ya no eres el mismo. Aquella persona que, o sea, cuando tú conociste a tu pareja, tal vez tenías años menos, obviamente, y estabas menos hecho, tanto como hombre como mujer. Y posteriormente, pues permitiste, que te humillaran, permitiste, que te agarraran la medida, solapastes muchas cosas, pero ya eres otro. Tienes, que tomar valor, tienes que tenerlos bien puestos, porque del amor sabemos, que en cierta parte no hay valientes, pero se tiene que dar ese paso. Hay un porcentaje tremendo, de cuando una relación se rompe, muchas veces esto de confort, el miedo y eso, y con esa nueva experiencia, con eso, si tú cometiste algún error, incluso eso ya no lo, de no volverlo a hacer, el ya saber, el distinguir a las personas, que están en tu vida, de cómo van llegando, qué focos rojos se van poniendo, cómo poner límites, el amor a uno mismo. Todo eso es importante. Entonces, toma en cuenta esto, porque aquí se va a dar mucho en donde, bueno, engaños, humillaciones, que te menosprecien, y de pronto, no, pues que si eras bueno, que seas la buena, que perdóname, que mira, y te van a hacer un infierno, aquí ya te lo están diciendo, aquí ya te lo están diciendo, mamá, chola, aquí en este caso, chum, perdón, si atrás me dejas adelante, ya que no te encuentren, ok, date tu valor, date tu, eh, tu importancia, no por orgullos tontos, no, realmente por dignidad, vamos a ver esta parte de dignidad, de verdad, nadie de ustedes merece humillarse por amor, nadie de ustedes, y les digo esto, ustedes, para alguien más, les aseguro, que no son la última opción, y quédense con esto, vamos a seguir avanzando, de las nalgas, de las nalgas, cuidar las enfermedades del sistema gastrointestinal, focándose mucho en el colon del recto, hemorroides, sangrados, cáncer, estreñimiento, colitis, realizarse estudios de laboratorio, cuidar al médico, cambios en el estilo de vida, alimentación rica en fibra, donde te tomas agua, además, esta parte del cuerpo, dentro del sistema de IFA, puede ser relacionada con el miedo, por lo que, eh, tú tienes que hacer, además de revisarte de forma médica, eh, con cuidados, y la prudencia, tienes que tener fe, y no debes de ya estar viviendo en el miedo, que esto también perjudica, no lo sé si médicamente esto afecte, pero si perjudica a tu vida, no psicológicamente el miedo, seguramente si te afecta, nácenos a Víctor, ok, esto es bien importante, en esto también quiero, eh, puntualizar esto, nace el miedo, nace lo que indican ahí las sensaciones de las nalgas, nace lo que eso di, en donde significa todo esto, pero también significa el estar sucio, en la necesidad de estar constantemente limpiándose, mucho miedo, mucha competencia, mucha gente negativa, muchos robos, muchos problemas, entonces si tú estás en una casa de santería, una casa de afro cubana, donde practiquen algo de todo esto, de santería, y fa, palomayombe, ve con tu padrino, que te limpie, muchas veces, se tiene la mala costumbre, de ir a hacer, este, tu registro, estás en tus trabajos, va, y a ver qué pasa, ¿no? y pocas casas como el sendero de seguimientos, pero de vez en cuando también es, estoy bien, las cosas están padre, voy a hacer una limpia, voy a hacer un barrido, voy a hacerme, eh, un salyeye, no, no está de más, o sea, una limpia, o sea, obviamente te lo tiene que dictaminar tu padrino, porque ya sabes que cuando en, eh, puntualmente en la Oshifá, cuando vienes en iré, pues no te pueden limpiar, porque si no te quitan ese iré, pero él sabrá cómo limpiarte un rompimiento, hay muchas formas de limpia, no solamente tiene que ver con sacrificios, hay muchísimas formas, recomendaciones que te pueda dar, entonces, en este año, con todas las cosas que va a haber, envidias, problemas, eh, competencias, eh, apenas que están saliendo muchas cosas, está retomando todo esto, tenemos inflación, tenemos productos que, pues no, no, por, por mucho que se esté haciendo, no, eh, la economía a nivel mundial está mal, entonces necesitamos todo, necesitamos todo un camino bien, adecuado, necesitamos un camino limpio, entonces, solicita tus consultas, checa que te limpien, pregunta, no está de más, algunos baños rituales, algunas limpias, y tú también, o sea, en tu casa, agarra un huevo, límpiate, pon una vela, límpiate con la vela, si tienes casa en donde puedas ir, pues acude también, o sea, tienes esa ventaja, aprovechala, todos los que estamos en esto, tenemos grandes ventajas, y muchas veces no las aprovechamos, y después sale más caro el caldo, que las albóndigas, religiosos, y bueno, hay un aplauso realmente, porque ya, ya es algo que, que todos los religiosos de México, unidos, pues estamos esperando, por qué, te voy a explicar por qué, porque aquí, se debe de tener cuidado, primero va la parte mala, después vamos a ver, esa parte positiva, se debe de tener cuidado, de no caer con impostores, o malos religiosos, que abundan, los cuales, no por vestir, como personas religiosas, que lo andan ahí, extravagantes, y su aquete, y vestidos así, viendo que sean Mercado Sonora, o cosas así, y vestidos total, elegantemente, ¿no? a lo que son ellos son, pues, no es que realmente sean, ellos, en lugar de religiosos, en primer lugar, tienen que ser buenas personas, ser coherentes, dar buen ejemplo, ya que, la mayoría, esconden, tras el hábito religioso, pues esa, fingida santidad, también mucho cuidado, y aquí vamos a, ok, a descubrir, sobre todo, a los que sean, mucha publicidad, a su persona, no tanto al culto, a su persona, que, pues se visten de forma, farabayosa, que hacen, cosas en un verdadero religión, tengan cuidado, aquellos que están ahí, difamándose en redes sociales, tanto los que, según tienen, no tienen la razón, porque solamente están afectando, la religión, también mucho cuidado, de aquellos que dicen ser tal, y no lo son, porque este año, pues será tuyo, pero para mal, aquellos que hacen cientos de consultas, y presumen en redes, andan rompiendo, tabús, a diestra y siniestra, y que saben mucho, pero mentir, aquellas aportaciones, de humo, o de arena, los que copian, los que exhiben ceremonias, consagradas, secretas, para tener fama, felicidades, pero a todos los que han sido, zancochados, o tal vez lo vayan a hacer, ya que este será, su año, su año para mal, un año muy interesante, la fertilización, la fertilización, la fertilización, ok, aquí es bien importante, actualmente estamos, en una, en un mundo, en donde, la comunicación, ya está, a la mano de cualquiera, cualquier persona, que no sepa, su procedencia, no sepas, su rama, su linaje, no sepas realmente, que tipo de persona es, te puede sacar un video, te puede hablar, de una forma muy decente, te puede hablar, de una manera, de una forma muy inteligente, de una manera muy abrupta, te puede estar ahí convenciendo, puede ser una persona, con un, una manera muy, este, agresiva, que, que tienes que hacer esto, aquello, y la gente, la verdad, está, necesitada, necesita de muchos aspectos, necesita de muchas cosas, y es cuando se aprovechan, siendo los brujos, ha sido de los canales, que más ha estado, pues, buscando, el, el que abran ustedes los ojos, hay, por sus frutos, lo verán, ustedes, que saben, si, detrás de esas personas, que hay, personas que están exhibiéndose, yo veo, la verdad, en redes sociales, demasiados, teatros, demasiadas personas, que solamente, hacen culto a su ego, personas que, te lo puedo decir, porque incluso, yo llego a conocer algunas, que tienen algún tema mental, personas que tuvieron traumas, con el padre, o con el hermano, y te lo digo, yo lo conozco, gente así, este, que están en redes sociales, exhibiéndose, y que incluso, aquí han llegado, muchas personas, de casas de ellos, otros que, a lo mejor, incluso, pertenecieron aquí, ¿no?, al sendero, y que fueron expulsados, otros que no pertenecieron, pero que llegan, personas de otras casas, diciendo, me hicieron aquí, me hicieron lo otro, y realmente, esto es porque, bueno, a ti, el dinero, si tú te sobra, qué bueno, si tú no tienes tema con eso, está bien, pero, muchas veces, les gusta caer en las cosas, la gente le gusta, o sea, muchas veces el circo, muchas veces les gusta, esas faramallas, hay gente que defiende, todavía esos puntos, personas que han rompido tabús, que mienten, que si mil consultas, de no sé cuánto, bueno, no sé cuánto, hay por exagerar, que si las ceremonias, las están ahí grabando, todas esas personas, lamentablemente, tienen, y lo tengo que decir, y no voy a mencionar nombres, al que el saco adelante, pues, obviamente, son afecciones, que son psicológicas, ganas de llamar la atención, personas que no encuentran su lugar, personas que buscan esa fama, personas que, y dentro de eso, pues, aprovechan a los demás, y empiezan a obtener, economía de todo eso, entonces, tienen que tener mucho cuidado, pero ya lo saben, hay casas de verdad, sí hay casas de verdad, los puedo decir, que sí los hay, de verdad, ahí, la ciudad de Yoruba, tal vez, Iguoros, en Paloma Yombe, pues, debe de haber, ¿no? o sea, lamentablemente, Pablo Mayombe, la gran mayoría de las casas, pues, sí tienen temas, incluso temas entre ellos, muchas de las personas, que incluso están en redes, son personas que fueron expulsadas de aquí, ¿no? lo tenemos que decir directamente, que obviamente no tienen ni la forma, ni la manera de trabajar, no saben hacer luceros, ¿no? o sea, obviamente, ¿no? otras personas que, pues, andan ahí discutiendo, y claro que va a haber ahí, este, personas, tal vez las personas que, valen mucho la pena, que yo he conocido, me gustaría que también pudieran, y darle la oportunidad, de que pudieran, hablar, en público, y tener más difusión, porque conozco muchas casas hermanas de Paloma Yombe, que no lo tienen, y me encantaría, que, que también pudieran, pues, en algún momento venir, porque, realmente, hay casas muy buenas, sin embargo, en cuestiones de publicidad, quedan mucho que desear, temas, que si el dinero, que si por más con la madrina, que si le robó no sé qué, y todos esos temas, que la verdad, solamente han ensuciado todo eso, la verdad, cada quien sabe, aquí nosotros no nos metemos, eh, incluso, hasta las casas, este, que están mal, y que se difunden, pues bueno, dan difusión, al fin y al cabo, todos los caminos, tarde o temprano, llegan al sendero, y pues, si suena, suena raro, y suena, lo que yo digo, un poco egocéntrico, pero nos hemos mantenido, durante muchos años, y hemos, pues, mantenido esa imagen, ¿no? Pese a que también, hay mucha gente, que se empeña, en, en querer como que, el desprestigio, ¿no? Como si la prenda, no nos dijera, todo lo que muchas veces, pretende la gente, y este, y por eso, no nos, bueno, la prenda, es que nos adelantemos, ¿no? Entonces, eh, los santos, obviamente, entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener, eh, esa parte, ¿no? si aquí, si aquí, obviamente, eh, en casas de verdad, y todo el rollo, hay que seguir procesos, hay que, hay que hacer esfuerzos, tengan cuidado, la verdad, tengan mucho cuidado, la verdad, me da muchísimo coraje, ver como, eh, exhiben, ver como hacen un teatro, un circo, eh, personajes, porque no podría llamarlos, yo, personas, ¿no? Ahí lo que quieran, ahí no me importa, ¿no? Personajes que están ahí, que están ahí, eh, exhibiéndose, que están ahí rompiendo tabús, que están ahí, que si con no sé qué del padrino, que si ya le bajó no sé qué, que si aquello, que si ya primero a no sé qué onda, y que cambia, yo luego que aconsejaría, ¿no? O sea, y no menciona a quién, cada quien sabrá, pero, pues sí, las ayudas psicológicas, ¿no? Porque tarde o temprano, pues, el juicio de Olofi, pues a veces, eh, pues siempre es, eh, aunque a veces tarda, pero el juicio de Olofi, siempre va a ser total, y los verdaderos, eh, mayomberos, los verdaderos santeros, y balaos, lo saben, y saben, y también yo creo que están igual que yo, con esos corajes, pero, pues saben que el juicio de Olofi, ahí está, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado, la tierra, se debe tener cuidado con el calentamiento global, se crea o no se crea, si hay modificaciones, modificaciones, tal vez sea por esto o no, no lo sabemos, pero sí va a haber problemas, al menos en México. Hay climas extremos que pueden provocar disminución en la producción agrícola, ya que esto depende de muchísimos factores ambientales, cambios de climas extremos, ya sea mucha agua, mucha sequía, penetraciones del mar, que puede producir inundaciones y se derrumban, ahí, ahí, ya lo contamos, aquellos fenómenos, pues están afectando, que pueden afectar ahí, de forma, marítimos, precisamente, incrementar los conflictos migratorios, tal vez mucha gente. Ok, aquí tal vez esta parte queda por cumplirse en relación a que venga un fenómeno marino muy fuerte, una inundación, un huracán, bueno, tenemos que ir viendo, o sea, sí llegaron algunos factores, algunos eventos, pero no a un nivel de catástrofe como, bueno, algo mucho muy abrupto, o sea, así como tal, pero no mucho muy abrupto. Sin embargo, lo que sí está cañón es la sequía, la sequía en el norte, esto es lo que más importa, y aquí ya está prediciendo, la sequía en el norte, ahí vemos Nuevo León, que se queda sin agua, tenemos, y la verdad es que esto, o sea, decir, bueno, ok, el agua para el consumo, ok, de entrada es vital para el consumo, de entrada, pues ya, es una lástima, o sea, el gobernador que les toca, abiertamente, pues tenemos que decir, también es como un gobernador zancochero, por así decirlo, pero, bueno, ahora sí que cada, lamentablemente, pues votaron, o no se iban a votar, así como cada hijado tiene el padrino que merece, pues cada pueblo tiene el gobernante que merece, pues tenemos que ver que, pues, las labores que se han hecho ahí, eso no han sido mucho, mucho, muy negativas, y pues, no tiene mucho, precisamente, que vinieron personas, es lo que quiero decir, de allá, de Monterrey, precisamente, Nuevo León, tenemos gente de allá también, y de pronto, pues, me empezaron a comentar muchas cosas que, que a lo mejor uno no ve esa magnitud, uno dice, bueno, el agua para el consumo humano, no, o sea, es que es vital, pero me dijeron, no, pero lo que pasa es que también hay, incluso empresarios, todo eso, pues, es que lo que pasa es que las empresas también usan agua, el producir cosas, obviamente es agua, y la verdad es que sí, yo la verdad me sentí tonto cuando vi lo obvio que era eso, que si empresas textileras, que si empresas de lo que sea, lo que sea, cementos, todo el rollo, todo necesita agua, entonces, si no hay agua, se para en toda la producción, y eso empieza a generar pobreza, se empieza a generar repercusiones que son muy negativas, entonces, pues, no solamente es como, que bueno, no tengo para tomar agua, no, o sea, incluso hasta se decidió que ya, muchas empresas cerveceras, y eso, pues, ya no se estudian en el norte, porque se están acabando meramente el agua, esa agua la compran empresas privadas, bueno, la compran, la, el gobierno se la cede, o se la cedía, ahorita ya se las van a quitar, y las venden, pero ellos, pues, se cagan el recurso, y el agua es uno de los recursos que, sabemos que, que está escaseando, hay muchos lugares en el mundo, y, si ustedes revisan un poquito, y ponen, eh, situación del agua, en países como Alemania, vemos que, es abrupto, ¿no? o sea, muchos países del mundo, esto ya es algo real, México es un paraíso, México tenemos muchas cosas, pero ya nos está pegando en el norte, y el norte es un, es una parte bien importante, en cuanto, a los recursos económicos, que generan, entonces, el tener ese tipo de problemas, afecta la economía, eso afecta el país, y a la larga, nos vemos todos afectados, hay que cuidar mucho el agua, hay que cuidarla, la verdad, hay que cuidar, bueno, hay que cuidar toda la naturaleza, como santeros, como avioneros, tienes que cuidar, pues toda la naturaleza, ¿no? o sea, esto es importante, ¿no? no solamente una parte, que vaya a venir del sur, ¿no? de los países vecinos del sur, y también que mexicanos, vayan a querer cruzar la frontera, no lo sé, o sea, ahí en Estados Unidos, tienen un problema grande, con la pandemia, pero bueno, la necesidad abarca muchos frentes, continuará el peligro, las amenazas naturales, de todo tipo, cuidado con temblores, cuidado con inundaciones, sequías, un año bien complejo, pero le repito, entre más oscuro se ve, es que porque ya puede llegar, ahí la luz, y se ve que sí va a llegar, pacientes, tener fe, cuidarnos, quitarnos de tonterías, ya vacunarnos, ya cuidarnos, esto preocupa mucho, se recomienda evitar, la mala utilización, de productos químicos, en la producción agrícola, esto es porque, si hay cierta escasez, el sector agrícola, va a ser muy fuerte, va a haber mucho dinero, en el sector agrícola, pero esto también, puede ser derivado, a que están utilizando, ciertos fertilizantes, que afecten, de gran manera, los nutrimentos, a que afecten, a bien, pues todo lo que son, los cultivos, pero bueno, ellos son su negocio, no creo que les importe, mucho, ahí habrá que ver, cómo van las protestas, o qué va saliendo, también, cuidado con epidemias, ok, aquí lo importante, no, hay que puntualizar, este 169 hectáreas de bosques, se ha perdido en México, durante el 2022, también hay que ver, que emiten, en las costas del pacífico, se emitió, una alarma, debido a que, hay chapas, hubo, hay unos temas, importantes, en cuanto, a, este, fenómenos, marítimos, y pues bueno, el, aquí tengo unos datos, de lo que es el sector, agrícola, y la verdad, pues, viene un poquito, un poquito confuso, la verdad, y nos dice, que, con la participación, del producto interno bruto, del 2.5, y un flujo constante, las actividades agrícolas, juegan un papel esencial, que es el 2.5%, y que representan, 356 mil, millones, de pesos, y 6,8 mil, millones de personas, están, en el campo, tenemos un valor, de exportación, de 44.449 millones, de dólares, entonces, la verdad, es que, no sé, ahorita estadísticas, o sea, aquí nada más, vienen estos datos, no sé si aquí, puede encontrar, una imagen estadística, para ver cómo va, pero, la verdad, es que, aquí, muchas veces, los productos, que, que, este, que se utilizan, pues, para que pueda haber, más comida, pues, tienen algún, algún tipo de, 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 de efecto, y ese efecto, puede ser negativo, sobre todo, muchas veces, hay que tener cuidado, con lo que es, el pastoreo, el azúcar, la calle de azúcar, la alfalfa, cosas que luego están, que han tenido problemas, los últimos años, pues, bueno, también, este año, si se han dado algunas carencias, hemos visto algunos, sobre todo, en la canasta básica, algunas verduras, que, pues, solamente debido a las sequías, debido a, a ciertas cosas, pues, pues, claro, que, que, que se han visto afectados, los precios. Enfermedades, esto, pues, parece que va a ser la tónica, de este año, otra vez, y, se recomienda, no automedicarse, por eso están, los médicos, que, obviamente, pues, todo su conocimiento, toda su carrera, su tiempo, pues, les costó, y no vamos a ir a cualquiera, a automedicarnos, que en estos casos, y en este año, pues, puede ser, simplemente mortal, ¿no es cierto? También tenemos que la mujer, va a levantar al marido, pero por causa de un desprecio, del marido, ella, puede ser la desgracia del mismo, de verdad, ahí los hombres, que están ahí, los machos, ¿no? eh, pelo en pecho, y no sé qué dorado, y no sé qué tantas cosas, pues, ya, bájenle un poquito, respetar a la mujer, no creo que, no entiendo por qué en 2022, tenemos que estar todavía, en estos comentarios, o sea, si ya no tienen algún tema con ella, ya no quieren algo, o sea, pues, hagan las cosas bien, como hombres que son, pero anden ahí, haciendo cosas que después, van a hacer, eh, por su propia desgracia, en los conflictos, conflictos matrimoniales, en pareja, la comunicación, es lo que se dice, bueno, sean sinceros, vean la comunicación, hay muchas formas, terapias, no lo sé, por suerte con el padrino, chequen bien sus cosas, no menosprecien a la pareja, de verdad, lamentablemente, la gente, pues, no sabe lo que tiene, hasta que, bueno, hasta que no lo tiene, entonces, se procuren la unión, y más, si tienen hijos, esa unión, es por convicción, no por obligación, pero, si van a tener hijos, pues, busquen también lo mejor para ellos, pero no es en unidos, nada más, porque están ellos, a lo mejor, muchas veces, lo mejor para los hijos, es tener a padres, que pues, vivían felices, aunque estén separados, porque muchos padres, no me separé, y le dicen al hijo, por ti, no me separé, los hijos, lo más que yo hubiera querido, desear, o sea, hubiera deseado en el mundo, es que tú te hubieras separado, porque nos dieron una vida horrible, entonces, no anden ahí, con justificándose, con que no me separé, por culpa de ellos, no, eso ya, ya está muy, muy quemado, por favor, ya, eso ya estamos, ya está, ya es como letra muerta, tuvo un anillo, que tuvieron que cortarlo, para podérselo sacar del dedo, usan accesorios muy llamativos, y cosas, ok, ahorita, continuamos con esta parte, esto es uno de los temas, bien importantes, en donde, hay un egoísmo, de los padres, en donde, pues así dicen, no me divorcié, por ti, ¿cuántos de ustedes, que escuchan este programa, no padecieron eso? ¿cuántos de ustedes, no hubieran deseado, que sus padres, mejor se hubieran divorciado? ¿cuántos de ustedes, no tenían el terror, al padre, no tenían el terror, a las discusiones, tenían el terror, a golpes, tenían, el miedo, ¿cuántos de ustedes, en una etapa de mi vida, sí, o sea, mi papá y mamá, no se llamaban, a 100% bien, era positivo, un divorcio, sí, pero, es que, y muchas veces, ni siquiera es por los hijos, es porque, tal vez, este, pues la casa es de la mamá, y el papá no se quiere ir, o la compraron, y entonces los hijos, se van a quedar con la mamá, y el papá no se va a meter, o la mamá, pues depende mucho del papá, y no se puede ir, entonces, el pretexto, el pretexto, van a ser los hijos, y eso, pues, la verdad es que, no, no, deben de, de, de ya cambiar esa, esa parte, ok, entonces, aquí vemos que, en estadísticas, no hay estadísticas, ahorita, como tal, tan recientes, pero, si podemos ver nosotros, que, dentro de los propios, tendencia, a, a los divorcios, pues, pues claro, que estas van aumentando, ¿no? El año de la pandemia, tal vez bajó un poquito, por los juzgados, porque, pues la gente, a lo mejor, no tiene donde irse, y muchas personas, pues, se quedaron con la pareja, porque, pues, a dónde iban a meter la cabeza, ¿no? O sea, a lo mejor tenían problemas en el trabajo, y eso, y pues, eso evitó, todo eso, pero ahorita que ya, no hay tema, pues ya probablemente, los divorcios, ya se estén dando, entonces, una estadística como tal, pues no, no viene como, como, como bien, bien, 2020, 2021, pero si se nota una tendencia, y lo sabemos, es lo normal, es lo normal, hay muchos más divorcios, incluso también, hay muchos menos matrimonios, ya hay más uniones libres, ya hay, pues, menos responsabilidades, que, pues, en muchas ocasiones, pues, tampoco está tan mal, o sea, realmente, el chiste es, el matrimonio, pues, tiene un sentido, pero, si tú haces las cosas bien, y no necesitas el papel, pues, bueno, o sea, al final causa un papel, el compromiso, el compromiso es de uno, esto es importante, gustoso, ya que pueden despojarle del mismo, evitar portar a la vista, caretes, celulares, alhajas, porque hay muchos robos, ahí que si me va a comprar el supercoche, este año, piénsenlo, pues, bueno, pues, ya ni modo, si voy a exhibir esto, piénsenlo, si voy a andar presumiendo todos mis logros, no, tampoco sean así, porque, pues, ¿cuánta gente no va a estar ahí, pues, con sus muertos, sus familiares fallecidos, gente que va a perder trabajo, negocios, y pues, ustedes ahí exhibiendo, pues, es como una especie de humillación, son religiosos, pues, humildes, son imprudentes, tampoco andan exhibiendo ahí, super, sus collares, y que sus 50 mil collares, que muertan a la derecha, que están toda la izquierda, esas cosas que, la verdad que no, no tienen sentido hacer, que eso no es verdad, tengan mucho cuidado, porque en lugar de estar imponiendo ciertas cosas, pues, pueden hasta terminar mal, y muy mal, no, la verdad es que sí, muy mal. Una de las cosas importantes, que tenemos que puntualizar, o sea, si la economía, ha tenido un, pues, una cierta estabilidad, pese a que la inflación, que es la gripa, de, o sea, los productos sean caros, pero estamos hablando en comparación, ok, o sea, a ver, no es que estemos al 100% bien, porque hay un tema mundial, hay muchos problemas, pero, se está haciendo un esfuerzo, ok, se está haciendo un esfuerzo, o sea, la gasolina, o sea, vemos indicados que son positivos, claro, la inflación, pues, es una inflación galopante, que, que se ha controlado a la medida, pero, que eso no evita que las cosas suban, ok, para que, no, no se piense lo contrario, a ver, las cosas siguen subiendo, pero en relación a lo que en comparación a, pues, se está realizando un trabajo, pues, de lo mejor que se pueda, y, sin embargo, pues, las cosas tampoco es que estén al 100% bien, ¿no? Esa es la verdad. En cuanto a los robos, en el informe cuatrimestral 2022, se han registrado, un 8% más, de robos, que el año pasado, precisamente, el, y, el 71.1% de las mujeres, 60.4% de los hombres, tuvieron una percepción de inseguridad, o sea, este es uno de los temas, que la verdad, pues, por más que se ha hecho, pues, tenemos un país en donde dejaron cosas, dejaron narcoestados, la verdad, dejaron, un país en donde, pues, las policías son corruptas, a veces da más miedo que te agarra el policía, que te agarra el ladrón, dejaron un país, pues, sumido en, en todo este tipo de cosas, en robos, que se dan a casa, cuántos robos hay en donde ya se disfraza de policías, los mismos policías, ya lo sé, ya no saben de dónde ir, no, ya no saben ni con eso, ni con el diablo, entonces, esto es una de las cosas que, sí, se están cumpliendo, sí, se están cumpliendo, que están aumentando, hay que cuidarse mucho, pueden poner cámaras, pueden poner, este, protecciones, pueden, este, pues, buscar la manera, ¿no? buscar la manera para, protegerse, al fin y al cabo, lo pueden hacer, ¿ok? Pero, o sea, ir más, no estar ostentosos, a ver, tú puedes tener el solar que tú quieras, tú puedes tener el solar que tú quieras, está bien, tú te lo ganas, tu trabajo, pero también tienes que ser consciente, si tú usas, eh, un transporte público, que sabes que puede ser complicado, donde te asaltan, bueno, ¿para qué? Hay que ir, eh, acorde, ¿para qué andar exhibiendo? Es que, muchas veces, uno, o sea, la ocasión es al ladrón, de verdad, la ocasión es al ladrón, entonces, si tú sabes que ese lugar es peligroso, si tú sabes que en la noche no te puedes meter, si tú sabes que no tienes nada que hacer en tal cosa, entonces, estafas, cosas, todo eso, pues, tengan cuidado, o sea, la ocasión es al ladrón, y también en cuestiones de robos, pues, un robo es, me pidieron para estar, ya no me pagaron, eso es un robo, o me dijeron que me metiera a la pirámide de la abundancia, a la fuera de la abundancia, o al loto de la abundancia, ya no sé qué, porque tenga que ver con abundancia, de esas cosas que, bueno, cualquier cosa en donde te digan que se agranda dinero fácil, pues, no hay dinero fácil, y pues, bueno, ahí es donde tú vas a, a este, a tener temas, ¿no? a tener temas, la verdad es que sí, ha subido todo esto, se ha aumentado ciertas cosas, en algunos lugares, hay que puntualizar, ¿no? que también hay lugares en donde se ha bajado, pero, lamentablemente, esto, pues, no se ha logrado los resultados, para que en la mayoría de la población, tengamos una percepción, de que esto, pues, va mejorando, la verdad, así como podemos decir que hay cosas positivas, que ha hecho el gobierno, pues, también podemos decir que, hay cosas que, que quedan como asignaciones pendientes, y la parte de seguridad, si bien están echando ganas, si bien hay muchas, este, cosas que están haciendo, pues, la realidad es que, pues, todavía falta, ¿no? todavía falta bastante. Entonces, también, no se puede portar ninguna arma, o enfrentar, o evitar enfrentamientos, ya saben que las armas, pues, las carga, las carga, pues, ya saben quién, el diablo, ¿no? Esto les evitará muchos problemas, porque también vienen conflictos con justicia, todo en orden, todo bien, y por separaciones, problemas con empresas, demandas, cosas legales, todo eso, pues, bueno, hay que pagar, pues, hay que pagar el precio, y, ni modo, ¿no? para que mucha gente hizo cosas que no tenía que hacer, lo que dejó, no lo vuelva a coger, eso, ya lo vimos, ¿no? Pues, ya saben que lo que sale de nuestras vidas, pues, ya nos sirve, ¿no? México hay un refrán que incluso refiere que a la chancla que tira, pues, no la vuelva a recoger, entonces, pues, bueno, como esto es para México, va a hacerlo también un poquito coloquial. Para nada hay que perder, y esto es más ocho que nada. ¿Cuántas veces nosotros, pues, pensamos que el desarrollo, la victoria, la evolución siempre va en camino hacia adelante, pero muchas veces no sabemos que puede ser lo contrario. A veces perder una relación que no funciona, perder algunos traumas también sería bastante bueno, perder esas amistades que no sirven para nada, perder gente traicionera, gente malintencionada, malagradecida, a veces un negocio que de plano no va más para allá, pues, ya tampoco, ¿no? A veces perdiéndose gana, hay que entenderlo, muchos de los espíritus eso lo van enseñando, y esto es mucho de Chum, esto es pero mucho, mucho, muy característico de Chum. También dice que a uno no le dan flecha sin ir al campo de batallas, uno no se arma porque, nada más porque sí. Entonces, pues, aquí lo que nos dice es que, pues, va a haber muchos elementos en nuestro entorno, tal vez en los registros que se hagan este año, te va a salir mucho recibir fundamentos, collares, ser torula, ser santo, ser certify incluso, porque, pues, va a ser necesario el que tenga ahorita algo religioso, va a tener una gran ventaja sobre los demás, en el trabajo, en la salud, en los proyectos, en el amor. Entonces, esas ventajas, pues, ya saben, como va el refrán en el sendero de los brujos, que utilizamos mucho, creo que no es de aquí, pero lo utilizamos mucho, lo que no resta. Persona viene porque quiere ver si puede arreglar todos sus negocios, que están muy malos, o vienen por terrenos o casas, por cuestiones sentimentales, que quieren buscar uniones, esto se va a dar muchísimo, van a las casas de verdad, y van a notar ahí un crecimiento tremendo, de verdad, hay un saludo a todas las casas de verdad, que, pues, ahí, así que, entre todos, sacar la chamba. Aquí viene interesante, como, sí, las necesidades que han imperado, muchas personas que, bueno, puedo decir que los que llevan más tiempo aquí, que van haciendo las cosas bien, pues, han tenido algunas cosas, pero mucha gente nueva que llega, muchísima gente, se ha dado mucho ese fenómeno también, en donde muchos nuevos, o sea, hay años en donde se conservan mucho malas bases, donde hay, obviamente, repetición de ejados, que, ahí está, ¿no?, y se mantiene constante todo eso, pero este año ha llegado bastante, hay más gente nueva, con problemas, con muchos ancochos, y lo interesante es, cómo, cómo se ha dado, en un fenómeno, que antes yo no lo veía tan notorio, que es las personas que piden amarres, las personas que piden para cuestiones de amor, no hay una gran necesidad ahorita de amor, una gran necesidad de entendimiento, tal vez, aparte de la pandemia, el encierro, tal vez, algunos cambios que surgieron en el ambiente, tal vez, es el hecho de volvernos un poquito más separados, más fríos, en algunas partes, más ausentes, o más unidos, no lo sé, pero, si se ha dado mucho todo eso, yo les quiero aprovechar para comentar esto, el senador de los brujos no trabajamos eso, no, no lo trabajamos, la verdad es que no, no sé, al menos un servidor, no, no, y este, mis adejados, pues, no, sabemos, claro, es claro que sabemos, el hacer ese tipo de cosas, incluso, hay, algunos signos, en donde te piden hacerlo, pero no como para, el subyugar la, la, el abedrío de la persona, muchas veces porque se tiene que hacer una unión, un tipo amarre, porque quieren quitarle a la persona a base de problemas o brujerías, entonces se tiene que hacer algunas cosas de verdad y efectivas y fuertes, pero tengo que decirlo, aquí nosotros no hacemos eso, estamos, siempre creemos en la libertad, en el abedrío, que conocemos quien lo haga y conocemos de los mejores, pues sí, claro, tenemos que saber de todo, tenemos que estar conectados, tenemos que, o sea, una cosa es que no los hagamos, pero una cosa es que ustedes no lo pidan, y nosotros, pues, yo cumplo con decirte, pues no está bien, y yo creo que cualquier persona, en un momento normal, pues, podría decírtelo, pero, pues bueno, hay gente que llama y todo rollo, pues se le canaliza, pues ellos ya tendrán sus puntos, y es gente que trabaja ese tipo de cosas, y que yo puedo decir que, pues afortunadamente son, pues para el caso, que es un caso negativo, pues son de lo mejor, ¿no? O sea, porque las cuestiones de amarres, el 99% son malos, y pues bueno, aquí estamos rechazando completamente todo eso, pero, pues cada quien tiene sus necesidades, cada quien va a pagar, y por lo menos se van a pagar, pues por algo, pues, pues háganlo de la mejor manera, pero, pues realmente, o sea, la libertad, cada quien tiene su libertad de pedir, de decir lo que quieren, pero, pues claro que eso está mal, ¿no? No se puede justificar, pero bueno, ¿no? O sea, cada quien, cada quien sus necesidades, cada quien entiende la vida, de cierta forma, y pues, así que, cada quien tiene la libertad, de tomar sus propias decisiones. Hay muchos padecimientos del pecho, y también, muchos, hay manifestaciones espirituales, no se puede gastar, ya en este año, ya no pueden gastar, piensen bien las cosas, tienen dinero, no lo metan en el colchón, no lo guardan en el banco, que si tienen un coche, pues, consérvenlo, si no es que, porque no lo caminas, porque si, van a ir comprando cosas, que se van a devaluar, recuerden, que están los fenómenos, de la inflación, y año que entra, pues, no creo que venga también, entonces, esperemos lo mejor, ya saben, pero, ahorren, háganse, los que pueden, yo sé que en este país, mucha gente, pues no tiene ni para comer, vive el día a día, los que pueden, háganlo, y los que pueden ayudar a toda esa gente, pues, también ayúdenlo, estos somos religiosos, y tenemos que tener esos, esas formas de pensar, también nos dice, hay que tener cuidado, con el consentimiento excesivo, de los padres, para los hijos, ya saben, el síndrome del emperador, consentir tanto a los hijos, no, si quieres, no hace esto, no lo otro, el solaparlos, el, pues, no hacer los hombres, o mujeres de provecho, a la larga, lo único que van a hacer, los padres que están escuchando, se van a lamentar, yo sé que no hay un manual, para ser padres, pero bueno, yo creo que también hay una conciencia, y también hay mucha información, los que puedan, tengan la capacidad, para poder un psicólogo, y pues, los que no, pues, traten ahí, de hacer el esfuerzo, porque, muchas veces también, cuando son las madres solteras, que quieren darle a todos sus hijos, o su hijo es muy enfermizo, lo quieren sobre cuidar, o los padres, que por la ausencia, les quieren dar todo, económicamente, pues, eso nada más va a hacer, que pues, se conviertan en unos ahí, tiranos, entonces, la educación es importante, también, la educación es muy importante, pongan, pero los padres, aquí van de los padres, yo sé que también ya está el regreso a clases, y eso, pero lamentablemente, este año, para los niños, va a haber muy fuerte, este brote, o va a haber muchas complicaciones, entonces, pues, ellos, que prefieren, ¿no? o sea, sí, la educación, sí, aquello, pero, ok, vamos a hacer una pausa aquí, hay que tomar en cuenta, que ya la tecnología, ya el trabajo de cada uno, pues, hace que los padres, dejen a sus hijos, con una computadora, un celular, en donde tienen acceso a todo, eso les hace pensar, que ya tienen un conocimiento del mundo, que ya tienen más allá las cosas, y la verdad es que, sí, claro, es una gran ventana, pero eso hace, que pierdan ese respeto, el respeto, en cuanto a ciertos valores, eso se va perdiendo poco a poco, conforme a la generación, y en ciertos estratos, también sociales, y en cierto tipo de, de, de personas, pero el fenómeno es, yo creo que abarca una generalidad, al menos una amplia parte, en donde ya es, el, el juego, no es que estén mal, el celular, no es que estén mal, son grandes medios, lo malo es cuando ya, se desentienden totalmente los padres, un videojuego no está mal, un videojuego te puede relajar, incluso hasta de adulto, un, un este, el celular te comunica, puedes hacer cosas, te ayuda mucho, pero el punto es que ya hay una parte, de desentendimiento total, ya el tener entretenido al niño, ya para que lo lleve al deportivo, ya para que lo lleve al deportivo, ya para que lo lleve al deportivo, ya para que ya está, ya sale a la escuela, y inmediatamente se va a la casa, y ya ni, ni siquiera tengo que estar en la calle, buscándolo, ni siquiera, como antes, no, de que, tenían que salir por nosotros para, eh, para que nos metiéramos, porque estábamos seguramente jugando, no, y este, ahorita ya no, ahorita ya tienes tu, eh, tus juegos, tus celulares, y empiezan a, a forjar personas que son totalmente aislados, pues los padres quieren que los hijos les hagan caso, pero pues nunca estuvieron con ellos, entonces vuelven rebeldes, y empieza a ver esa rebeldía, es como una manifestación de decir, oye, este, pélame, oye, me existo, oye, necesito más que un celular, necesito un consejo, necesito un abrazo, necesito sentirte ahí como padre, sentirte ahí como madre, entonces, son cosas que, que es, a veces, se tienen que tomar más en cuenta, la verdad, o sea, las familias, los núcleos, las cosas, eso evita, o evita a larga, pues, muchísimas otras complicaciones, después hacen hijos odiosos, que lo quieren merecer todo, y terminan, pues, hasta en malos pasos, la verdad, o terminan solos, o terminan infelices, y ahorita, recuerden que sus hijos son su responsabilidad, o sea, son su propia responsabilidad, o que estén vivos, porque puede ser una diferencia, tal vez, el porcentaje, no lo consideran representativo, pero pues hasta que Dios quiera, pues no le pase a alguien, pues uno se va a dar cuenta que sí lo es, también hay padres que, pues lo requieren por el trabajo, hay complicaciones, un país, que son los tercer mundistas, pero también hay padres, o madres, que son guabonas, la verdad, que no quieren hacerse cargo, que no les gusta la responsabilidad, entonces imagínense, o sea, van a llevar ese peso toda su vida, si es por alguna necesidad, y eso, pues mucha fe, con todos los cuidados, y pues adelante, si es por, dice, por huevonada, por displicencia, es prácticamente lo mismo, es como un sinónimo, pues ustedes van a estar arrepintiendo toda su vida, entonces, mejor ahí, las cosas calmadas, piénsenla bien, siguiente signo que va a regir, es, irosotura, irosotura, en este signo de la descomposición del cuerpo, pues van a hablar ahí, de los cadáveres, no sé si van a estar a parte de incineraciones, pero también va a haber muchos problemas de salud, es un año, muy golpeado por la salud, un año ahí, en donde, todos los médicos van a estar con mucho trabajo, va, es un año en donde, pues, se aconseja privilegiar las dietas, tomar agua, y pues bueno, ya saben, servicios, pues hay que dejarlos, los humanos, los intentos, también dice que los un, de la medida de la rodilla, al piso, entre otras cosas, pues se mantienen los firmes, y pues, la humildad, la palma real, la palma real, que va a representar, y representativa de lo que va a ser también Shangó, y esto también nos indica de esa fuerza, de la fe, dejar los problemas, hermanos, de este gran, gran, oriza, oriza, también, sumando un poquito, a aquellos, acocheros, un saludo para todos ellos, de forma esa, irónica, él se dice, que no se van a meter, o sea, no se debe meter, uno en lo que no sepa, ok, yo sé que a veces la necesidad, pues puede, pues querer hacer cosas que no, entonces no lo hagan, porque van a terminar mal, si en un negocio, manténganse firme, si no da para eso, modifiquen cosas, pero no anden ahí, si yo estudié para, no sé, tal cosa, voy a terminar en otra, porque pues es fácil, y la verdad es que la cultura aquí, del mexicano, tiene un conflicto, lo tengo que decir, en otros países, por ejemplo, del primer mundo, somos tres el mundo, no nos gusta, es verdad, es verdad, somos tres el mundo, la característica de esos países, que tiene gente, que va enfocado, especializada en una cosa, y si alguien le toca, pues a lo mejor, en un mueble a hacer, las puertitas, pues las va a hacer, se va a andar después, haciendo otras cosas, que no sabe, en México, pues cualquier persona, pues es todólogo, entonces, pues no se metan en lo que no saben, eso pues, les va a traer algún problema, también aquí nos dice, que hay que tener mucho cuidado, ahí, por los robos, a sus casas, o como le llaman, casa habitación, que se le llaman, que den mucho cuidado, con esto, hay que, también, el no hacer, mucho alarde, de lo que se tiene, andar exhibiéndose, porque puede haber muchos problemas, y tengan mucho cuidado, también, si se pueden, y es conveniente, pues darle algo a un, para que los proteja, no estaría de más, y como digo, no haría ningún mal, también, en este signo, esto por eso que les digo, es el acercamiento, muchas veces, a la casa, no necesariamente, tiene que ir a un registro, no necesariamente, tiene que ir a pagar, una ceremonia, pero si como agradecer, aparte, el agradecer, aunque uno vaya, con la intención, de no, nada más, solamente agradecer, y no quererse llevar nada, los espíritus, los van a ver, los santos, lo van a ver, y te van a ayudar bastante, entonces, pues, ahí, tómenlo en cuenta, esa parte, ok, acérquense, padrino, voy a una ofrenda, padrino, quiero estar con los espíritus, padrino, quiero, pues, llevarle esto, a mis santos, a los santos, a sus santos, padrino, yo, entonces, también, o sea, no solamente es cuando, ya, tiene que haber problemas, o sea, no, que esto también se convierta, como en otro tipo de cosas, no nada más, hay, hay tema, y eso, entonces, yo me acerco, no, a veces, pues, este, el agradecer, a veces, el, pues, tener contento, a, a, a los espíritus, a los, a los orizas, a los que son nuestros amigos, nuestros guías, qué privilegio tenemos, de que podamos llevarle a deidades, eh, cosas, y, y, y estar ahí con ellos, y, y aprovechando sus consejos, o sea, realmente, qué ventaja, mucha gente, no lo ve así, pero, la verdad es que lo es. Nos dice que para las personas que sean religiosos, sean oficiantes, no deben de gastar el dinero que tienen, en otra cosa, hay que darle prioridad a las consagraciones, hay que darle prioridad a las deudas que se tienen en la casa con el padrino, porque si no, nunca van a avanzar, y este año van a requerir, yo creo que quieren tener proyectos, yo creo que quieren crecer, yo creo que quieren verse bien, pero si ahí andan ahí con cosas frívolas, que si, ay, bueno, le pago al padrino, porque ahorita salió el iPhone 13 Pro, no, pues bueno, ustedes saben ahí, este, aquí, para qué prefieren, porque la duda, pues no es con el padrino, al final con el padrino, pues es un servidor de los espíritus, y, pues, no le están fallando a él, sino, pues a los patrones, entonces, hay que tener mucho cuidado, también, en este, ok, entonces, sí, también, obviamente, de las deudas, las cosas, muchas veces sale más caro, como digo, el caldo que las albóndigas, de verdad, o sea, muchas veces ni siquiera es gastar, mucho, a veces, padrino, voy a una vela, padrino, estoy bien, padrino, voy a unas guayabas, a veces no tenemos fácil, la verdad, es que nos gusta complicarnos, bueno, este programa, que ya, este, llegamos precisamente a la hora del programa, les agradezco mucho, que es su atención, les agradezco mucho, y también, este, compartan, la verdad, porque es sorprendente, como todas estas predicciones, pues, están cumpliendo, no, o sea, no sé si ustedes sorprendan, pero todo está cumpliéndose al pie de la letra, pues bueno, yo me espero a ustedes, y les recuerdo que están aquí, en el sendero de los brujos, muchas gracias. Gracias.